Jonathan Riesmeyers Jonathan Riesmeyers, sobre su problema con el alcohol, me decepcioné a mí mismo al volver a beber Lamentablemente, el actor de origen inglés Jonathan Riesmeyers es conocido tanto por la interpretación de papeles estelares, como el que hace en la serie Los Tudor, como por sus escándalos con el alcohol y las drogas debido a la mala vida que lleva fuera del ámbito profesional. El último revuelo se formó el pasado día 10 de julio cuando Meyers fue detenido por protagonizar un escándalo en pleno vuelo. Según cuentan medios británicos, el actor tuvo en pleno vuelo de Miami a Los Ángeles una fuerte discusión con su mujer por la que al aterrizar fue detenido. Jonathan Riesmeyers junto a su novia Maralán Este incidente supone una recaída del actor inglés que en un pasado tuvo problemas con la bebida. . Estoy muy decepcionado conmigo mismo, es mi responsabilidad. . . No hay nadie más a quien culpar, a mi tía para darle bienle el actor ganador de un globo de oro por interpretar a Elvis Presley. . Sufro alergia al alcohol Soy conocido como una persona que recae con la bebida, no sufro alcoholismo. . . . No sufro alcoholismo, en realidad sufro alergia al alcohol cada vez que lo bebo, puntualizaba el actor de la serie Wikingos. . . Cuando bebo las consecuencias son devastadoras, aclaraba Meyers ante las supuestas acusaciones de alcoholismo pero no necesito a la bebida, no estoy enganchado. . . . .